¿Cuál es la lectura que le da a usted siendo un vallenato cañaguatero? ¿Le pidió usted algo en oración al santo Seomo? Por ejemplo, ¿ser alcalde? No, no, no. Hay temas más personales, más espirituales. Un tema que me gustó mucho la palabra del padre Iceda a las 6 de la mañana de la primera misa. Un llamado a dejar la soberbia, a manejar la humildad, a la paz interior de cada uno de los corazones de los vallenatos. Y en la misa mayor, nuestro señor obispo también hace una reflexión similar para todos los vallenatos. ¿Ayuda esto a calmar los ánimos entre los candidatos y se dejen de pronto estar la agresión? Bueno, ahí simplemente es un llamado ante todo a la paz, a una reflexión nuevamente, te digo, a la ciudadanía. Que en estos momentos, Juanca, venimos de un fin de semana muy duro. Un fin de semana de que producto de agresiones entre vecinos hubo dos muertos en la ciudad de Valledupar. Así que nuevamente estar en la semana mayor es importante la reflexión y es importante escuchar la palabra.